Señor Presidente, ¿el porno es malo? No ¿Con tus papás en la misma habitación? No ¿Y si es porno gay? No ¡A fuerza! Sí Señores, si AMLO tiene su mañanera todos los días ¿Por qué no tener una tardeada los viernes? Cuando la gente se organiza puede salir algo muy bueno o muy malo En estos días varios artistas se unieron para cantarle a todos los mexicanos Ahora más que nunca es cuando todos tenemos que estar unidos Así que les hemos hecho esto con el corazón Ahí va Bueno, desde ahí vemos que las cosas no iban a salir muy bien En fin, sigamos viendo el video pero haciéndolo meme Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca ¡Vamos México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! Canta y no llores ¿Por qué cantando? Cielito lindo los corazones Yo creo que se lo tomaron muy en serio Sí, en serio Es así Como que imaginaron que cuando la gente viera el video iba a estar así Cielito lindo los corazones Y en realidad no Cielito lindo los corazones ¡Vamos que es por allá! ¡Vaya! Porque aunque la intención es buena, los mexicanos no somos así Mejor hubieran hecho algo así Y llegó el sabor Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus Y es una alarma mundial Se dicen que nació en China Muchos muertos hay por allá ¡Ándale! Ahí sí ¿Qué crítica le vas a hacer? No se puede En cambio ¡Vamos! Canta y no llores A nosotros no se nos da muy bien la parte de... ¡Wow! ¡Se can't you see! Nosotros le metemos el sentimiento de manera diferente ¡Guerra, guerra, sin trego al que intente! ¡De la patria manchar los blasones! Repito, no somos los gringos Imagine there is no heaven It's easy if you try No hell below us Y eso es lo chido Tío Robert, ya viste que las historias de Hollywood en apoyo a la cuarentena están cantando una canción ¿Qué canción? Imagine ¡Ay, qué mamá da, güey! ¡Qué canción de mamador! ¡Y llegó el sabor! Un güey que sí se pasó de lanza y ni cómo defenderlo Fue el influencer venezolano de por nombre David Show Yo soy David Show y esto es un nuevo video y literal estupidez este video Este compa vive en México y hace unos días se le diagnosticó con coronavirus Pues bien, este cuate decidió salir de su casa como si nada porque simplemente dijo ¡Quiero visitas, chingada madre! Tuvieron que sanitizar el supermercado y señalaron las acciones del youtuber como irresponsables, poco solidarias y riesgosas para la salud de todos El chile que se vaya del país, es más que le cierren su canal, es más vamos a ahorcarlo Tranquilos gente de San Juan y Estallopan Robert, felicitaciones genial, los tacos Al final el pana pidió disculpas y ahora queda a ver si esto le beneficiará o le perjudicará en su carrera Cambiando de tema, ya inició la liga eSports Básicamente un torneo de fútbol con los equipos mexicanos pero en FIFA ¿Qué? Aquí viene el chisme Mario Bautista No, no, ese no es el chisme, el chisme es que según wherever tomorrow tuvo la idea de este torneo De una manera informal pero la tuvo Y después alguien le apañó la idea En lugar de hablar, decir, oye vamos a hacerlo mucho más grande A la verga, pum, véngase pa' acá Ey, sálganse de ahí, vamos a hacerlo nosotros, no sé cuándo Pobre güere, lo estafan, le quitan la idea, la vida le da esas orejas En fin, el torneo ya está en marcha Inicia una nueva etapa en el deporte mexicano Los futbolistas mostrarán sus habilidades, también con las manos La tecnología toma el control del juego Y hay muchas semejanzas con la realidad El América es malo Las chivas siempre ganan Y el Cruz Azul nunca será campeón ¿Cuáles dirían ustedes que son los negocios esenciales? Esos que no se pueden cancelar inclusive en esta cuarentena Hospitales, departamentos de policía, eventos de lucha libre Así es, el gobernador de Florida nombró a la WWE como negocio esencial en estos días Así que, seguiremos teniendo lucha libre ¡A fuerza y chance! Ahora vámonos directamente a las fotos más sensuales de las redes sociales Como es costumbre y para estar parejos tendremos una foto de hombre y una foto de mujer Representando a las mujeres y traída desde las divinas Ella es... ¡Nasla! Nadie pasa de esta esquina Así mandan las divinas Ahora, ¿es catalogado eso como porno menor? ¿O no? Porque sí está muy exagerado, ¿no? Así como de... ¡No se me ve amiga! ¡Nada! ¡Te ves bien! En fin, representando a los hombres Él es un deportista Él es sensual Él es... ¡Isragram! ¡Gana hombre o gana mujer! Ustedes lo deciden a través de los comentarios Dicho todo, nos vemos en la próxima Y recuerda Quédate en tu casa Y sobre todo Quédate en tu talla, por favor Sé que la ansiedad está cañona Pero no podemos engordar tan... ¡Ya! 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 ¡Ya!